Hola, Dios te bendice, soy Ramiro Aibar del grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo esta clase hoy, en realidad grabando esta clase hoy de hoy, viernes 11 de junio de este mi apartamento. Esta clase tú la vas a estar viendo si te conectaste a la clase en vivo pues cerca del horario normal de la transmisión, cuatro y media de la tarde, pero he tenido que hacerla desde casa con los recursos que tengo aquí, así que te doy igualmente la bienvenida y también las gracias por sintonizar esta clase, por encontrar que este momento es valioso para ti, en sintonía con la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos. Este mes de junio es un mes muy especial, viene la próxima semana, el próximo sábado 19, si no me equivoco, el servicio de transmisión de la llama de la precipitación, súper importante, este es uno de los servicios que realizamos los días sábados, de los servicios de transmisión de la llama. Anticipando el evento de la transmisión de la llama del mes de julio, que este año por primera vez, después de 60 años más o menos, lo vamos a dedicar conscientemente al Templo de la Llama de la Verdad. Vamos a hacerle esa visita concentrada a la Amada Palas Atenea, al Maestro Ascendido y Larión, en julio. En junio, la próxima semana, sábado, tendremos la transmisión de la llama de la precipitación tan, tan, tan crucial, tan importante es esta llama que la jerarquía espiritual por muchos años, muchas centurias, antes inclusive de la inauguración de las transmisiones de la llama. Honraba esta llama dos veces al año, es la única que tiene ese privilegio. Así de crucial es, porque trae algo que nos hace falta a grito, que es reverencia por la vida. Así que eso es el sábado que viene. A propósito de llama de la precipitación y de el plano de la forma, la semana pasada les comenté que teníamos ya disponible este nuevo título, los decretos del Yo Soy para la protección divina. Y el viernes pasado leímos uno, el primero, la primera invocación que aparece aquí publicada. Quiero que miremos brevemente la segunda. Y debo advertir que está el número 1.2 de este libro, en la página 2, esta formulación que está aquí nos deja entrever que no es una invocación, sino un decreto. Recordemos que la invocación es enviar energía hacia arriba para atraer algo de manera inmediata, con un tono de voz perentorio. Mientras que el decreto es la emisión de energía hacia adelante, para dar una orden al universo, a la vida, a la sustancia electrónica. Y miren, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente. Dice aquí el 1.2, dice caminar la tierra. Dice en el nombre y autoridad de la amada, poderosa presencia, yo soy, exijo y ordeno que legiones y legiones y legiones de seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y los grandes seres que dirigen el fuego sagrado a esta tierra caminen por las principales grandes ciudades dentro de esta nación. Saturen la atmósfera de todo el planeta con todas las actividades de Cristo cósmico, el fuego sagrado y despierten, purifiquen y reformen a todos los individuos que hasta ahora sean opuesto a Dios y a su luz. Cierra aquí el decreto. ¿Se dan cuenta? Es un decreto, es una orden. Dice aquí, exijo y ordeno que legiones, legiones y legiones de seres cósmicos. Así que primera cuestión a saber, cuando se hace esto, tener en cuenta que se está enviando energía hacia adelante, no hacia arriba. Cosa importante a la hora de proyectar. Y en cuanto al contenido, dice, exijo y ordeno que legiones y legiones y legiones. Las legiones, la cantidad, ¿cuántos miembros tiene una legión? Bueno, hay un consenso de que una legión son poco más de 5.000 individuos. Entonces está pidiendo aquí que legiones, decretando, dando una orden, no pidiendo una orden, que legiones y legiones y legiones, o sea, 15.000 o más, que seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y grandes seres que dirigen el fuego sagrado de esta tierra. Los maestros ascendidos que compone la gran hermandad blanca son varios miles. Puede que me equivoque hoy en la fecha, pero si recuerdo bien, la hermandad de Luxor en los años 50 tenía mil miembros, mil maestros ascendidos que formaban parte de la hermandad de Luxor y decía ahí el maestros ascendidos, sí, mil miembros, y decía ahí el maestros ascendidos Serapis Bey que era la hermandad, una de las hermandades más chicas en membresía. Entonces, si eso es así, la hermandad del Templo de la Precipitación, que es la hermandad más antigua, debe tener más de mil miembros. Entonces, y así nos vamos, ¿no? Chambala debe tener, no sé, 20.000, ¿qué te puedo decir? Entonces, lo que se está pidiendo, entonces, perdón, se está ordenando y se hace en el nombre y autoridad de la amada presencia de Dios hoy, que legiones y legiones y legiones, ahora se pide, se ordena que caminen por las grandes ciudades dentro de esta nación. Esta afirmación es un reconocimiento, me parece, reconocimiento a nuestra limitación como seres de luz aquí nosotros. La limitación de que no podemos, con nuestro caminar por las ciudades, no hemos logrado transmutar toda la discordia. Y en un acto de humildad decimos, saben que vengan ustedes también y caminen por las grandes ciudades. para que, dice, saturen la atmósfera de todo el planeta con todas las actividades del Cristo cósmico, del fuego sagrado y despierten, purifiquen y reformen a todos los individuos que hasta ahora se han opuesto a Dios y a su luz. Es un llamado, entonces, a que ocurra de manera no excepcional, sino masiva esta manifestación de los seres de luz. Si no se ordena, si nadie lo hace, los maestros no van a venir. Lo hicieron, vinieron, por ahí se cuenta que en los años 30 el maestro ascendido El Moria, el maestro ascendido San Germain, por lo menos ellos dos, se manifestaron en sus cuerpos de luz en distintas ciudades de Estados Unidos, en New York, en Washington, en Philadelphia, pero fue de manera excepcional. Creo que también el amado Jesucristo ascendido lo hizo en un par de ocasiones en Estados Unidos en esos años. Y con esto quiero decir que es una dispensación que puede ocurrir. Basta con empezar a necesitarla y a decretarla que ocurra que miles, perdón, que legiones y legiones y legiones de seres cósmicos, seres cósmicos son los chojanes y eso es bastante difícil que ocurra porque ellos insisten que cuando ya son chojanes tienen que desentenderse un poco de las cosas micro de la Tierra y pueden, porque tienen que dedicarse a las cosas macros de la Tierra, a la evolución de un rayo. Pero seres como el maestro ascendido K17 que tiene toda una sección, un capítulo entero en este libro, él sí puede estar en ese plan de andar por las ciudades caminando, entrando a las oficinas, negocios y demás. Seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y los grandes seres que dirigen el fuego sagrado a esta Tierra, seres que comandan el fuego sagrado, seres que están alrededor de una llama, bueno, que salgan y que caminen las ciudades. Ahora, no es descabellado pedirlo, no es descabellado pedirlo y decretarlo porque sabemos que en los años 50, con la dispensación que consiguiera el maestro ascendido el Moria y el Mahacho Han, llamada el Puente de la Libertad, esa dispensación significó un cambio en las reglas del juego y los maestros ascendidos en vez de estar esperando que los más calificados, precarados, puros, entusiastas, llegasen a su retiro y a su presencia, en vez de esperar que eso ocurriese, cambian las corrientes y dicen nosotros vamos en pos de ellos, salimos de nuestros retiros y vamos a poblar la atmósfera y a estar muchísimo más cerca, vamos a cortar el puente, a acortarlo, se pide que del lado de ustedes sigan haciendo los llamados que nosotros tenemos la dispensación de venir ahora y no de estar esperando que ustedes vengan, por eso pasa algo muy inusual en las dispensaciones y es que el Mahacho Han entrega un sinnúmero de discursos, es muy inusual, él, por ahí lo explica el maestro ascendido el Moria, el Mahacho Han ni siquiera los recibía a ellos, a los Cho Hanes con mucha frecuencia, tenían sus conclaves, tenían sus reuniones, se ponían de acuerdo en lo que había que hacer y cada uno entonces regresaba a sus tareas, pero con el cambio de las corrientes internas es que ahora el Mahacho Han no solo atiende a los Cho Hanes con más frecuencia y él lo dice el maestro ascendido el Moria, estoy feliz porque ahora puedo verlo más y estar más cerca de él, sino que también atiende a seres no ascendidos, estudiantes de la luz que tienen algún interés en tender ese puente entre la octava humana y la octava divina. Así que eso respecto a las consideraciones de este libro, como lo ven aquí tengo separado varias invocaciones que estoy haciendo todos los días, están muy buenas. bien, ese es el primer tema que quería comentarles, el segundo tema tiene que ver con una cuestión que ha llegado a mi atención desde distintos estudiantes a lo largo de este periodo de pandemia, distintos estudiantes de distintas partes me han llegado con el asunto de que no quieren vacunarse y que si se van a vacunar va a ser como bajo protesta porque los maestros ascendidos dicen que la vacuna son una vía para la entrada al cuerpo humano de las fuerzas siniestras, más o menos. Me lo han dicho en este año y medio distintos estudiantes y yo sé que no, que no es así, que los maestros ascendidos no hablan, primero no hablan en contra de nada en realidad y en el caso puntual de las vacunas yo sabía que no, que no era así el discurso, no era así la enseñanza respecto de las vacunas pero no me acordaba bien dónde estaba así que a propósito de una nueva persona que me vino con el tema dije vamos a buscarlo vamos a buscarlo dónde es que está y lo encontré acá en el libro La mágica presencia página 100 y es interesante porque esto lo que dice acerca de las vacunas es una oración ahora lo vamos a ver una oración y además no habla de las vacunas segundo descubrimiento interesante tercer descubrimiento interesante cuando está hablando de esto el maestro ascendido San Germain que es el que está dando el discurso está hablando acerca de la ingesta de carne es el contexto y respecto de la ingesta de carne él le dedica no una oración como el caso en mención sino respecto del tema de la carne le dedica casi dos páginas vamos a mirar miren ustedes está hablando hay una cena aquí el señor ¿quién está aquí? está Daniel Rayburn en la historia que luego fue maestro se logra su ascensión Daniel Rayburn nada no Lady Nada sino la hija de Daniel Rayburn nada Bob el maestro ascendido Bob luego Perla y Rex y Guy Ballard están sentados en la mesa y el maestro ascendido San Germain con ellos entonces el maestro ascendido San Germain les cuenta aquí que lo que van a comer dice esta vianda esta comida dice contiene una combinación de sustancias que todavía no se conoce en la tierra hay una razón y aquí viene el asunto hay una razón definitiva de por qué nosotros nunca comemos carne y de por qué los seres humanos tampoco deberían comerla es porque los átomos que la componen son la condensación dentro de la sustancia de este mundo de los pensamientos maléficos y sentimientos del pasado de la propia humanidad la carne los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales la primera creación descrita en el génesis se refería a estas dos edades doradas y fueron descritas como muy buenas luego se levantó la niebla y se produjo la llamada caída del hombre al enfocarse la atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo a través de los sentimientos así la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas y de allí en adelante se olvidó de la fuente y de la creación y de la energía perdón y de la central de energía de su ser la cual es la magna presencia yo soy el plan de entereza o la manera divina de vivir se perdió de vista y cada vez más discordia ha continuado deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces en tanto que la humanidad insiste en matar animales no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus propios sentimientos mediante los cuales se ha atado a sí misma ya que está constantemente destruyendo su propio cuerpo y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados por comer carne el amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de estas creaciones pasadas y liberando dicha corriente de vida a una fase de existencia más armoniosa a medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra dice el maestro sendido San Germain hasta las malezas las plantas venenosas así las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas y la tierra regresará una vez más a su pristina pureza descrita como el jardín del Edén queriendo decir obediencia a la sabiduría divina el gran y ciego la carne el gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata el animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia yo soy ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia porque el individuo hace todas estas cosas por voluntad propia utilizando su libre albedrío el miedo en sus múltiples fases sutiles ese sentimiento predominante dentro de la humanidad actual y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra mantiene su control sobre la personalidad el miedo que uno se come en la carne pero en general el miedo dice luego el maestro y lleva a cabo su trabajo destructivo la enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa ya que el elefante una de las criaturas más fuertes que hay sobre la tierra es un animal vegetariano paréntesis hay un documental de netflix sobre el veganismo donde se confirma esto que dice el maestro ascendido de que para tener fuerza no es necesario comer carne que en realidad con una dieta vegetariana se puede producir la misma cantidad de fuerza así que también hoy ya hay pruebas al respecto todo esto es respecto de la carne la carne y el miedo que uno se come cuando se come la carne dice luego la idea de que sueros y aquí hay en el libro nuestro un paréntesis en corchete que es cuando Jorge Carrizo el traductor quería poner una palabra que tuviese una connotación parecida a la palabra en inglés y aquí dice en ese corchete vacunas la idea de que sueros y aquí ponen corchetes vacunas no queriendo decir que cuando leemos suero debemos leer vacunas no queriendo decir que se pudiera ampliar a las vacunas la consideración se pudiera ampliar a las vacunas recordemos eso para lo que viene dice la idea de que sueros provenientes de animales pueden producir salud y perfección o protección contra las enfermedades en el cuerpo limpio de un niño o el de un adulto es otra actividad conscientemente dirigida de la fuerza siniestra en este mundo esto quebranta la salud y la resistencia de la raza de manera que los sentimientos destructivos de manera que el sentimiento destructivo pueda imperar y destruir los ideales de la humanidad hasta ahí luego dos párrafos después dice lo siguiente hay varias cosas que dejan que dejan una sustancia en el cerebro las cual hay que despejar si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal en orden de importancia estas son los narcóticos el alcohol la carne el tabaco el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte y luego dice el remedio para todas estas cosas es invocar a la presencia yo soy para que de uno saque el deseo de comer dice la invocación que sugiere aquí el maestro ascendido San Germán es magna presencia yo soy flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino saca de mí este deseo aniquila su causa y efecto pasado presente y futuro y reemplázalo por tu plenitud tu perfecta satisfacción y sostén tu dominio total allí por siempre sacando uno pidiendo que se le saque el deseo de comer de ingerir estas siete sustancias las cuales hay que descartar en orden de prioridades narcóticos alcohol tercer lugar carne cuarto tabaco quinto el azúcar sexto la sal en exceso séptimo el café fuerte volvamos al asunto de la vacuna dice aquí la idea de que la idea de que sueros provenientes de animales puedan producir salud y perfección o protección contra la enfermedad en el cuerpo limpio de un niño o de un adulto es una actividad conscientemente dirigida a la fuerza siniestra en este mundo dice el maestro ascendido San Germán me fui al libro en inglés famoso libro verde de la actividad yo soy la mágica presencia de Godfrey Reikin dice el número dos porque el número uno es misterios de velados no misterios desvelados no misterios de velados que se les quitó el velo lo que pasaron la noche en vela bien aquí es la mágica presencia en inglés que dice a ver the idea that serums made from animals can produce health and perfection or protection against disease in a clean child's body etc etc perdónen mi inglés polaco que tengo dice sueros si rums ahí no dice vacunas dice sueros sueros son los sueros a los que se refiere el maestro ascendido san irme pero ramiro porque jorge habrá puesto ese corchete no sé porque lo puso pero si sé ese corchete que dice vacuna si sé que jorge a veces hacía eso para ampliar la definición porque como traductor a veces es necesario no siempre todo se traduce de manera literal ahora en los años 30 que se hizo este libro 1931 creo que es la fecha de la primera publicación bueno fue publicado por primera vez en 1935 pero los hechos que ocurrieron aquí fueron un poquito anteriores bien el asunto es que para esta época en los años 30 la humanidad tenía cero o casi cero conocimiento acerca de las vacunas tenía muy poco desarrollo de hecho en el año 1917 18 y 19 para los que le guste la historia la humanidad pasó por la gripe española que no era de España que nació en Estados Unidos que llegó a Europa porque estaba peleándose la primera guerra mundial a través de las tropas norteamericanas que infectaron bueno con esa gripe se fumigaron desencarnaron entre 50 y 100 millones de personas ok increíble y no fue sino hasta los años 50 que se entendió que rayos había pasado se sabía que era una gripe pero no se entendió que era un virus el que produjo la gripe española y fue para esa época en los años 50 en pleno en plena impulso de avance tecnológico a favor de la carrera espacial a favor de la Unión Soviética contra Occidente que los laboratorios empujaron la investigación y ahí se pudieron desarrollar en los años 50 y perfeccionar la técnica y la tecnología de los microscopios electrónicos ¿qué pasa con eso? que los microscopios electrónicos son los que permiten ver virus en un microscopio común y corriente se alcanza a ver hasta el nivel de bacterias pero los virus son todavía más chiquitos no se ven en un en un microscopio común se necesita un microscopio electrónico de alta tecnología ese ese aparato no estuvo inventado sino para esos años y es ahí en los años 50 creo que en 1956 que se entendió que la gripe española había sido originada por un virus y ahí se empezó a estudiar y a comprender que el virus no es un ser vivo el famoso coronavirus y los virus en general no son seres vivos están a medio camino entre una piedra y una bacteria ahí entre medio están los virus los virus no son seres vivos porque no respiran no tienen no hacen metabolismo no se reproducen entre ellos no tienen copula no se reproducen solo se multiplican cuando se meten en otra célula colonizan la célula con su ADN muchas de las vacunas actuales para el actual coronavirus el COPSAR-19 han extraído material genético del virus lo han sintetizado lo han reducido lo han moldeado para inyectarlo en el cuerpo humano y así producir que el cuerpo humano reaccione y genere los anticuerpos para enfrentar cuando venga al virus completo digamos de manera muy sencilla por ende en la vacuna no se mete sustancia animal porque el virus no es un animal no hay forma de que se te metas como dice acá el maestro en la vacunación actual no hay forma de que entre la fuerza siniestra a tu cuerpo porque no está hecha de eso no está hecho de fuerza siniestra de fuerza destructiva la misma fuerza que creó los animales y que los manda a morir de manera de manera miserable y desprovista a toda bondad entonces ante la pregunta del estudiante de la luz debe vacunarse la respuesta es como dice acá también mira es tu libre albedrío no es obligatorio aquí nada es obligatorio solamente que no creas que las vacunas actual es un invento de la fuerza siniestra por favor en tal caso es más terrible si nos ponemos en ese plan comerse una presa de pollo cuántos milímetros tiene una vacuna cuántos gramos tiene una una pata de pollo o un muslo de pollo rico o un ceviche o sea si es por fuerza siniestra y tú quieres privarte de la fuerza siniestra y quieres protegerse de esa energía discordante creación humana calificada destructivamente cargada con miedo por el animal que muere en condiciones oprobiosas entonces réstate de todo ceviche que se te presente réstate de una rica corvina a la plancha por favor en navidad no ni se te ocurra pedir un pedacito de puerco porque si por fuerza siniestra si por fuerza siniestra fuese que sin duda que es es más siniestro muchas veces más que una vacuna por favor que no es un suero que ya dijimos la diferencia pero si es por fuerza siniestra parece más siniestro una cena de navidad una cena de acción de gracias con un buen pavo al medio una cena de navidad con un puerco tazado ahí puede ser más siniestro un cumpleaños con hot dog y que los niños comen así felizmente yo comida me encantaba hot dog con coca cola aunque hay exceso de azúcar hot dog que tiene la salchicha la vienesa ese ese embutido que tiene carne y un montón de otras cosas de origen animal eso eso es siniestro en muchas dimensiones a la vez que me da risa porque si lo pensamos vamos a celebrar que Chile campeón así que vamos a hacer un asado invitamos a todas las familias bueno ese asado es más siniestro que ponerse un suero porque pensemos solamente en 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 la industria de la carne del mundo la industria inmisericordia de la carne que tienen acuadrúpedos a aves enjaulados impidiéndoles correr ser felices reproducirse a su tiempo no en la industria la tecnificación de la industria de la carne los animales son cosechados metidos en jaulas impedida su movilidad de noche se encienden las luces para que las gallinas den y den huevos y huevos y una y otra vez la esperanza de vida de las vacas se reduce a un tercio se mueren de enfermedades producto del exceso de hormonas que se les mete y además se les somete al sufrimiento de la muerte segura que intuyen que ocurre porque escuchan y sienten como gritan sus compañeros de jaula cuando son llevados a morir y reciben los primeros ataques a su integridad física hasta que mueren por más que se haya intentado hacérselo de manera menos dolorosa aminorando su sufrimiento es macabro de izquierda a derecha por arriba y por abajo por todas partes y eso uno inocentemente lo compra en el supermercado congelado un pavo un puerco carne argentina que acá se valora mucho en Panamá un rico pollo y te lo sirve en el cumpleaños en la cena de Navidad en la fiesta de la oficina en el matrimonio celebrando el triunfo además con alcohol de por medio ok todo el mundo sirviéndose su cervecita sigo paro ya porque si es por fuerza siniestra y la persona es antivacuna porque los maestros dicen que no hay que vacunarse que ya dijimos que no dicen respecto a las vacunas sino de los sueros entonces contra los sueros nadie se meta un suero ok pero entonces que nadie se meta un pedazo de carne en la boca porque eso es miserable por donde se le mire esa es la fuerza siniestra por donde se le mire entonces pongamos las cosas en la balanza del sentido común perdóneme por estos ejemplos un poco exagerados pero es para hacer el punto de que no se haga tanta rasgado de vestiduras y alaraca por la vacunación que no te están metiendo sustancia animal y en tal caso haya laboratorios que lo hagan no se compara esa ínfima proporción que se te esté inyectando no se compara con un buen pollo frito con papas fritas y coca cola descontando que la persona no fume porque también está ahí así que bien ese es el segundo tema que les quería comentar el asunto de la de la vacunación para ilustración de los que no lo sepan para aclaración de los que hayan entendido de manera errónea el tema y vamos ahora a lo que nos ha estado convocando en los últimos meses el sendero del chela revisando esta compilación es volumen 2 aquí mirando un el siguiente texto que es del maestro ascendido el moria obviamente como esta clase está pregrabada pues no pero no tengo acceso o no hay posibilidad de el chat en vivo sin embargo me pueden escribir y mandar sus preguntas a ramiro arroba serapisbay.com con mucho gusto les contesto sobre los temas que hemos tratado hoy o sobre cualquier otro tema de la enseñanza que dice el maestro ascendido el moria aquí y este es el tercer y último tema de la clase de hoy nos dice lo siguiente del libro la voluntad de Dios indicación expresa para los chelas no abrigar celos otro tema dice el maestro ascendido el moria ustedes no conocen el karma de cada corriente de vida así que no pueden juzgar lo que surge de cada uno en busca de redención ustedes son nuestra esperanza actual y tenemos confianza en que ustedes asumirán el mando de sus sentimientos para mantener la armonía el amor la devoción y la unidad entre ustedes mira incluso devoción entre ustedes bueno San Germán ha dicho que los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela no eran las vacunas no los celos vuelvo a leer San Germán ha dicho que los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela vigilen que no alberguen esa cualidad de ninguna manera de sus sentimientos les digo como una verdad cósmica que no hay razón para estar celoso de nadie ya que ustedes son todos seres cósmicos con capacidades cósmicas que son desconocidas a los intelectos externos es cierto que cada uno es diferente pero los amigos cósmicos los rayos cósmicos y los poderes cósmicos de cada uno son tales que cada uno debería pasarse mucho tiempo regocijándose de su propia buena fortuna así como de la buena fortuna de sus asociados los chelas de los maestros ascendidos son un grupo privilegiado y están entre las almas más confiables y firmes que este planeta ha conocido aceptarán nuestra mayor sabiduría de esta manera progresaremos en nuestros empeños cooperativos trabajando en armonía y júbilo tal cual lo hace la gran hermana blanca en el reino del cielo maestro ascendido el moria los celos hace unos minutos decíamos que era el miedo que es cierto y aquí el maestro ascendido del moria quiere rescatar que también los celos son una puerta abierta para que entre toda cosa destructiva que irrumpa dice aquí no es que entre permiso irrumpa y se meta por la ventana por las puertas por todos lados al mundo del chela los celos vaya que los celos son una expresión de miedo también tú te pones celoso porque de alguna manera temes algo temes que no se te vaya a dar a reconocer a galardonar a bendecir como le está pasando a la persona de la cual siente celos miedo primer enemigo a vencer el miedo segundo enemigo a vencer el apego tercer enemigo a vencer la crítica pudiera ser pero el último es la muerte y los celos son una manifestación de miedo también miedo más egoísmo porque una persona con celos es una persona muy egoísta porque está mirando siempre y solo a sí mismo lo que ocurre es que los celos surgen porque a la otra persona le está yendo mejor aparentemente ya viene esa la del Mercedes Benz ese es el título de un capítulo de un libro que no es una ¿cómo se llama? acepción a alguna persona conocida es el capítulo de un libro que me pareció tan gracioso a propósito de los celos y la envidia que dice eso así se llama el capítulo allá viene la del Mercedes entonces el problema de los celos es que te demuestra que quien sufre celos y envidia por ende además de tener miedo es una persona tan egoísta que está mirando siempre solo sobre sí misma y es incapaz de sentirse feliz porque a la otra persona le vaya bien si esa persona si ese chela si ese estudiante de la luz estuviese siempre velando porque a toda la vida le fuese bien porque todo prosperase porque todo mejorase porque nadie se enfermase porque a todos le alcanzase los recursos porque todos tuviesen las oportunidades que quisiesen tener para ser más felices si esa persona estuviese siempre en ese plan pensando velando orando porque a los demás le vaya bien jamás va a sentir celos porque cuando alguien le empiece a ir bien se va a poner contento porque al fin hay que bueno me alegro que le está yendo bien sí me alegro que le dieron el puesto que yo tanto quería en el trabajo que bien me alegro por ella oye fantástico me alegro que ese hermano haya sido depositario de toda la herencia de mi papá yo la necesito también pero que bueno que salieron a él que feliz me pone porque él lo necesita para ser feliz en su vida y así nos vamos con tantos ejemplos si una persona si un estudiante de la luz se enfoca como dice acá el maestro sentido del moria se enfoca en qué dice en vigilar los sentimientos dice vigilen que no alberguen esa cualidad de ninguna manera de sus sentimientos tenemos confianza dice tenemos confianza en que ustedes asumirán el mando de sus sentimientos para mantener la armonía el amor la devoción y la unidad entre ustedes porque si hay algo corrosivo de la unidad son la envidia y los celos en el medio de un equipo de un grupo envidia y celos porque a otro le va como le va porque a otra la oyen más que a uno supongamos ejemplos pero la cuestión aquí es eso cuando dice devoción amor y devoción yo lo percibo como esta actitud yo como como aspirante a chela desarrollo esa actitud de sentir amor y devoción por los demás y realmente estar velando porque a los demás les vaya bien que sean exitosos que sean felices que puedan evitar el sufrimiento que pueda perdonarse sus transgresiones sus errores sus metidas de patas precisamente porque no sé cuál es su karma lo que puedo ver es que a veces esa persona pareciera requerir más ayuda bueno me ocupo de que reciba esa ayuda lo que me encanta hacer es que esa persona prospere florezca crezca eso es amor y devoción entonces cuando le va bien cuando florece me alegro si eso es lo que yo quería al fin ese sí es un antídoto ese sí es una vacuna contra contra la enfermedad de los celos el estar pendiente de que al otro a la otra le vaya bien de que se expanda de que prospere de que mejore indicación expresa para los chelas los puntos no abrigar celos del maestro ascendido el moria y así llegamos al final de la clase pareciera que es un poco más corta que de costumbre no hay problema quedamos así hasta hoy vimos varias cosas importantes primero segunda de las invocaciones que ya vimos que es un decreto en este libro decreto del yo soy para la protección divina súper interesante y que necesario que los maestros ascendidos caminen por las calles de nuestras ciudades uno pudiera ayudar en eso además de hacer este decreto visualizar al maestro efectivamente caminando por ahí vas en un metro vas en un bus vas manejando tu auto de repente mirar y visualizar al maestro al arcángel ahí metido en medio porque al hacerlo le das tus electrones a ese cuerpo de luz y si te da tiempo si estás por ejemplo en un viaje estás en un bus y hay un puesto vacío al lado o más adelante visualizar que ahí está sentado el arcángel Miguel visualizarlo al visualizarlo le das electrones a esa imagen entonces mientras le das electrones puedes pedir en el nombre y autoridad de la presencia yo soy ordeno que aquí se manifieste el cuerpo de luz del arcángel Miguel el cuerpo de luz del Elohimércules el cuerpo de luz del maestro ascendido el Moria que se manifieste aquí mientras lo visualiza es un gran libro este segunda cosa importante que vimos en inglés dice sueros no dice vacunas súper importante no hay problema con vacunarse y acá el contexto es el uso y el consumo de carne no tanto el suero que sí se menciona pero el uso de la carne que puede ser peor que ponerse una vacuna que no dice vacuna dice suero y también las siete sustancias a descartar en orden de importancia los narcóticos primero segundo el alcohol tercero la carne cuarto el tabaco quinto el azúcar en exceso sexto la sal en exceso séptimo el café fuerte y por último de el sendero del chela volumen 2 la necesidad radical de no abrigar celos y no se abrigan celos si uno usa sus sentimientos y su atención en energizar el bien en los demás en orar por el bien de los demás en el sostener el bien de los demás así según el maestro ascendido el moria se comporta un chela y así nos despedimos hoy les doy gracias a los que se quedaron hasta el final de esta clase pregrabada de hoy viernes más temprano todavía acá es mañana esta clase que se transmite a las cuatro y media de la tarde hora panameña por el canal de youtube de serapis bay del grupo serapis bay de panamá me despido siempre recordando para ustedes que el amor divino ese puente de amor divino que tiene el nombre de este espacio ese puente de amor divino es la fuerza más intensa que hay en todo el universo y que permite una cosa maravillosa como esto compartir y conocer la enseñanza de los maestros ascendidos muchas gracias será hasta una próxima ocasión mil bendiciones de los maestros de los maestros la ley de los maestros de los maestros Gracias.